50 migrantes y dos choferes de autobús fueron secuestrados en la carretera 57 en Matehuala-San Luis Potosí cuando se iban a Monterrey en Nuevo León. El secretario de Seguridad de ese estado informó que la unidad fue localizada en el municipio de Galeana junto a algunas personas extranjeras sin dar mayores detalles.